Corazón Me dan ganas de reír Corazón, no te inculco Si de mi pecho quieres saltar Yo te entregué A un amor que fue toda falsedad Corazón, lo que te pido Es que sepas perdonar No pensé, no se iba a abandonar Y dejarnos solitos Corazón, yo espero Que tu herida sanara Y de nuevo puedas amar Sinceramente Perdona, corazón No fue mi intención Perdona, corazón No fue mi intención Ay, corazón, haz tú el esfuerzo Y perdóname, te lo pido de favor Perdona, corazón No fue mi intención Perdona, corazón No fue mi intención Siento una gotita de gracia muy dentro Bajo una nube de tribulación Perdona, corazón No fue mi intención Perdona, corazón No fue mi intención Su cuerpo, sus ojos Su cuerpo, sus ojos Su pelo tan lindo Eso fue lo que a mí me embrujó Perdona, corazón No fue mi intención Perdona, corazón No fue mi intención Perdona, corazón No fue mi intención Perdona, corazón Perdona, corazón No fue mi intención Perdona, corazón No fue mi intención Perdona, corazón No fue mi intención No fue mi intención No fue mi intención No fue mi intención Corazón, corazón Perdona, corazón Que no me quieran matar, corazón Que no me quieran matar, corazón Perdona, corazón No fue mi deserto No fue mi intención Gracias por ver el video.